Hola, hola amigas, amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui, soy cubana de la ciudad de Placetas, un pueblito muy pequeño en Las Villas y quería decirles que tengo mi canal hace más o menos un año y tres o cuatro meses y este video lo voy a hacer a mi pueblito como un homenaje ahí donde nací. Así que si eres nueva o nuevo en mi canal, porque entraste por el título que le puse, sí soy placeteña y voy a hablar un ratico con ustedes como si estuviéramos en la sala de la casa de mi pueblo. Y para los amigos que ya me siguen desde que empecé el canal, espero que les guste este video porque van a saber de dónde salió Rosa Egui. Pues quería decirles que yo nací un 25 de octubre de 1961 en el pueblo de Placetas, Las Villas, en Cuba. Mi mamá se llamaba Blanca Rosa y le decían Catuca y mi papá se llamaba Humberto. Y mi mamá arreglaba uñas en la casa y mi papá trabajaba en las farmacias. Y yo era muy jovencita y estaba estudiando en la escuela de economía cuando en 1980 salimos vía Mariel. Fue una travesía muy difícil, fue una travesía con mucho miedo porque salimos del Mariel en Cuba y en una embarcación muy pequeña, una embarcación muy peligrosa. Y la verdad que estuvimos 16 horas en el mar y eso fue horrible. Yo la verdad que esa experiencia no quisiera vivirla nunca más y ahora yo pienso que todas esas personas que perdieron y que pierden y que perderán la vida tratando de salir de sus países en esas embarcaciones que no son seguras, es terrible. No me gusta ni recordar esa parte de mi vida porque sinceramente fueron 16 horas muy difíciles. Pero aquí estamos, aquí ya vivo desde 1980 y le doy gracias a Dios que estoy bien y que me formé una mujer de bien en este país. Aunque quiero decirles que cuando tú tienes tus objetivos de vida en cualquier país, tú puedes ser una buena persona. Y me refiero, no me refiero a la economía, no me refiero a la política, me refiero a personas con principio y personas que tengan objetivos buenos en la vida. Quería mandarle muchos saludos a todos los placeteños que vean este video y me gustaría que me dejaran comentarios cuál es su nombre. Me gustaría que 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 me gustaría Esos niños especiales que ya voy para 21 años, este es el 21 año de trabajo y la verdad que todos los días me levanto con deseos de ir a mi trabajo, con deseos de hacer lo que tengo que hacer por ellos. También quería decirles que recuerdo muchas personas, pero otras personas no las recuerdo mucho y otras personas que he conocido mediante las redes sociales que son de mi pueblo y allá no las conocí. Quiero mandarles a saludos a dos o tres personas y se me van a quedar muchísimas, así que me disculpan, pero quiero mandarle un saludito a Ide y quiero mandarle a Rosy, a China, a su hermana Dory. Quiero mandar saludos a Chocolate, quiero mandarle muchos saludos a tanta gente que se me van a olvidar los nombres, pero estas personas son que conocí mediante las redes sociales y muchas veces pienso que me hubiera gustado venir ya mujer de mi pueblo porque así hubiera conocido a muchísima, muchísima gente. Así que este video no es muy largo, este video es para mandarte a ti que me estás viendo y eres de placeta o no eres de placeta y estás viendo este video y seas cubana o seas de otro país. Les mando muchos besito y muchos saludos y este es un video que quiero dejarlo en mi canal y quiero decirle a todos mis suscriptores donde nací, en el pueblo que nací, en el pueblo que yo me crié y mandarle muchos besitos a todos. Y que estoy pensando un día regresar porque nada más que he regresado una sola vez desde 1980 y ahora Frankie está loco por ir a Cuba y vamos a ver lo más que me ata a ir es que los pasaportes se demoran mucho y la verdad que no lo he renovado. Pero ese es el único problema que tengo para no ir porque la verdad que Frankie está loco por ir. Él es italiano americano y no habla nada de español pero le gusta muchísimo la comida hispana, la comida cubana y de diferentes países y siempre me está diciendo, Rosy vamos para Cuba, así que este video ya los voy a dejar aquí de esta cubana de placeta. Les manda muchos besitos y mi apellido allá era González del Valle, así que todas las personas que conocieron a mi papá Humberto González del Valle, ya saben que yo soy su hija, que está en el cielo con mi mamá, que fueron una pareja que se amaron muchísimo, ya los dos están con Diosito y les mando a ustedes muchos besitos, muchos cariños y si quieren suscribirse a mi canal, yo estoy representando a ese pueblo con mi canal en YouTube, ya somos más de 3 mil algo suscriptores, me gustaría que te suscribieras, que me dieras tu apoyo y vieran mis videos que todos los días subo video, es un canal donde hablo de recetas de comidas saludables, consejos de belleza, maquillaje, mucha autoestima personal y discuto muchos temas diferentes, así que si estás buscando un canal familiar, un canal que puedes encontrar videos variados, te invito a mi canal, es gratis y todos los días vas a aprender algo, también si activas la campanita que está por ahí en un ladito cuando dice suscríbete, te van a avisar en el momento que yo subo un video para que no te lo pierdas y si pones en las redes sociales este video en tu página, puede ser que más personas de placeta, tus amistades o tu familia me vean y quieran seguir en mi canal, así que les mando un besito y me gustaría tenerlos a ustedes en mi canal besito, Dios me los bendiga, hasta el próximo video